Ellos son los amantes de la noche con la... ¿La qué? Sonido Changa Vámonos con el Sumatuno Escogido para los clubes de baile de parte de Ramón Rojo Changa Y nos dice así Sumatuno Y dice Ahora le cuento lo que me sucedió Sumatuno esta noche La cosa más buena que me pasó ¡Wow! ¡Wow! Club de baile y Pili Pimás Y en el día en que me casé Sentí un dolor ¡Wow! De ser un macho Ay qué lindo se sintió Al despertar Para Martín y Mitchell Infinite Dance En la luna de miel Algo me va Para mí con Al Wagner Esta noche Qué bonitos zapatos Y conmigo Yo sentí un dolor Yo sentí un dolor Cuando yo me casé Cuando yo me casé Al despertar Paquito Pacorron Paquito Pacorron Sentí un dolor Vengase sabor Vengase Solo tú no cola Changa 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 Sentí un dolor Cuando yo me casé Puse el anillo Del bocho Uriel Y la princesita El día Al despertar Sentí un dolor Sentí un dolor En la luna del Bayarau Sexy Sexy Al despertar Me Sentí un dolor Ese piano Ese piano Es italiano Es italiano Revisamos con la Ramón Rojo Villa Sonido Chachachanga Y dice Ese piano Conmigo es italiano Wow El triunfo Amoyi Sexy 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 Otra vez Vuelve otra vez Se repite Vaya Vaya Esta noche Sonido Ganga Changa Allí Fleximanía Fleximanía Entérate radio Naucal Pasa Proyecto Sonidero Y dice Y dice Bring it up Subele papá Si Ramón Si Ramón Bailemos Si Ramón Bailemos Y ahora más que eso maturro Es dorracho Conmigo es Changa 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 Dice Más piano papi Ahí Sabroso papi Esta noche Sabroso papi Sabroso papi Sabroso Vaya Prisacita Lidia Al despertar Esta noche Con la Changa 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 Sigue Sigue Vuelviendo la vez Allí Al despertarme Sentí un dolor Al despertarme Esperamos Que gane México Argentina Un gran dolor Al despertarme Sentí un dolor Yo me sentía muy macho Mi vida Pero yo sentí un dolor Está agonizando Está agonizando Al despertarme Sentí un dolor Pero mi Dice Al despertarme El maestro Se siente muy macho Se siente muy macho Y el maestro Al despertarme Sentí un dolor Yo sentí un dolor tremendo Sentí un dolor tremendo La noche La noche Que me casé Se va Al despertarme Sentí un dolor Ay no 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 Venga arriba Y el sabor Con su Quiero La Chachachachachachachanga Al casarme Yo sentí un dolor Se va Pregale Mira mi vida Que cosa Se va Linda Oye Con este tema Si te volaste la barda ese Continuamos Bueno Yo quiero Terminar 20 años O más El tema nos dice así Dedicado para Soninex Soninex Con sus filetes Con Ramón rojo Changa 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 La salsa de vichina Vamos a ganar pereja Esta noche Miguel Pasión del barrio Fleximanía Y proyecto Sonidero Y dice Mi china ¿Qué estás haciendo de mí? Venga Al sesgo Mira que me estoy muriendo La página oficial de Juan García Cuando no te estoy sintiendo cerca La página de los clubes de baile Cada hora que pasa Mi china querida Te sigo adorando más Y dice Mi china Mi china ¿Qué estás haciendo de mí? Emperadores de la rumba Ya llegaron Mira que me estoy muriendo De amor por ti Cuando no te estoy sintiendo No sé No, calpan Entérate radio Mi china ¿Qué estás haciendo de mí? Y dice Mi china ¿Qué estás haciendo de mí? Oye mi china Zapatitos de oro Y la princesita Lía Mi china ¿Qué estás haciendo de mí? No sé qué meta ¿Pero qué actos sonideros esa noche? Cosmoso mi colar Te veo a repetir Mi china La ¿Qué estás haciendo de mí? Chanda 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 Y cada hora que pasa Yo me enamoro de ti Mi china ¿Qué estás haciendo de mí? Véngase arriba y véngase ese amor Pero china Quéreme No me niegues tu querer Que para mí Mi china ¿Qué estás haciendo de mí? La chispita rondana Esta noche con sonido La Chanda Club Y rumba Sabroso papi ¡Wow! Y la chiquita lo que quiere es que le den Que le den Mira qué sabor ¡Wow! Ya llegaron los cuchilleros de 1989 Colonia Gertrudis de Sánchez Mi vecino El nombre de los audífonos De Jacobo Sarrusasquil Dímelo ahora que ya no aguanto ¿Qué estás haciendo de mí? Súper Olga Mi gran comadilla amiga Si tú te canto ¿Qué será de mí? ¿Qué estás haciendo de mí? Vaquito Tocorro Sus tijeras de oro Que vaya bien con tu ronda ¿Qué estás haciendo de mí? ¿Qué dice? ¡Sobá! 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 Hasta Iztapalá para Mario del Moral Sandra de Culhuacán La gente de César y Zupitu Voz Señorita Cometa de Iztapalá ¿Pas dónde está? ¡China! ¡Wow! ¡Ven, China! ¿Qué estás haciendo de mí? No sé qué me estás haciendo Luisito Rey ¡Wow! ¡Ven, ven, ven, voy a repetir! ¡Ven, China! ¿Qué estás haciendo de mí? ¡Éxitos de la Ciudad de México! Y cada hora que... Éxitos tras éxitos ¡Ven, China! ¿Qué estás haciendo de mí? Esta noche con sonido la... ¡Ay, pero chica! ¡La! ¡Granca! No me niegues tu querer Que para mí ¡Ven, China! ¿Qué estás haciéndome? ¡Ahí! Sí, Ramón Bailemos ¡Sensación Barranco! ¡Venga, se rima y eso es, amor! El amigo Sensación Barranco Con la... ¡Chan, chan, 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 chan ¡Y sigue! Sensación Barranco esta noche en el cosmos Legendario cosmos Hace cuarenta años con la... ¡La! ¡Changa, changa, 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 changa Dile que te quiero tanto ¿Qué estás haciendo de mí? ¡César es mi tubos! ¿Qué será de mí? ¿Qué estás haciendo? Santa Cruz de Lleguelco El tío de las muchachas ¡Wow! Sonido corseo de Cancún ¡Wow! Norma de la... ¡Changa, changa, 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 changa! ¡Y dice! ¡Vaya cachahito! ¡Sabroso papá, sabroso colar! ¡No! ¡China es tremenda hembra Mira nomás que sabor. ¿Se va? Oye Ramón, con este tema.